Patricia Castañeda acaba de confirmar exactamente lo que... Durante su carrera en Hollywood fue un corredor profesional, participando en diversas competencias como la baja 1000 y el motocross. Chad McQueen, conocido por su papel como Dutch en la icónica franquicia de películas Karate Kid, falleció el miércoles en su rancho en Palm Desert, California, informó el sitio TMZ. La causa de su muerte fue una falla orgánica, informó su abogado de toda la vida, Arthur Barrens. McQueen, hijo del legendario actor Steve McQueen, sufrió una lesión hace unos años que desencadenó una insuficiencia orgánica progresiva, llevándolo a su fallecimiento. En sus últimos momentos estuvo acompañado por sus hijos, su compañero de vida y su abogado. Chad McQueen es recordado por su actuación en The Karate Kid, 1984, y su secuela The Karate Kid Azunz, 1986. También protagonizó la película Firepower en 1993. Aunque hubo rumores sobre su participación en la serie Cobra Kai, su abogado confirmó que no retomó su papel en la última temporada. Además de su carrera en Hollywood, McQueen fue un corredor profesional, participando en diversas competencias como la baja 1000 y el motocross. A los 12 años, ganó el Mini Grand Prix Mundial.